Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Link Power, bienvenidos a este vídeo de primeras impresiones de un nuevo título para Nintendo Switch, bienvenidos a Endurance, a Space Action un juego que nos llega a Nintendo Switch el día 16 de septiembre, mentira, el día 17 de septiembre lo digo así un poco porque la verdad es que no sé si estoy subiendo esto 17 de septiembre o no, pero bueno en definitiva, es un vídeo de primeras impresiones de un nuevo título indie para Nintendo Switch así es que vamos a, como siempre, me hace mucha gracia poner single player en inglés y luego opciones en español vale, obviamente está en español, digo, vamos a darle un poquito, vamos a jugar un poco este juego lo tenéis disponible a un precio de 7,99€ en la eShop, un precio más que atractivo yo creo así es que vamos, como siempre hacemos en los vídeos de primeras impresiones, jugar los primeros minutos del título a ver qué tal, hola soy Iván, desarrollador de Endurance, anda mira, gracioso solo quería agradecerte si has jugado a Ailmen, la verdad es que no, y has vuelto para jugar a este juego si no es así, gracias de todas formas por echarle un vistazo a Endurance, espero que te guste vamos a verlo, venga, vamos a poner dificultad normal como siempre está ya puesto en normal parece me imagino que será un juego jodidillo, pero bueno, venga, vamos a dejarlo en normal hombre, Sam Ferguson, salud de 200-T200, regeneración 5%, bueno, diferentes personajes con sus diferentes con sus diferentes stats vale, vamos a dejar el que viene por defecto este Sam Ferguson, venga, comenzar la verdad es que no sé muy bien, sé que creo que aún hay varios géneros este juego no sé si Rung Light, no sé si RPG, bueno, no sé nave Laboratorio Endurance, vale esto me recuerda a ver la nave esta que próximamente, seguramente, se va a anunciar más Effect Trilogy para Nintendo Switch no sé si en el... lo mismo está ya anunciado cuando... ¿qué está pasando, tío? está todo el mundo muerto lo mismo cuando suba este vídeo ya está anunciado y queda un poco desfasado lo que estoy diciendo miembro de tu población con vida, uno estado alerta, o sea, quedará con vida el que manejamos, claro ojo, eh hace tres días un poco escabroso todo, ¿no? a ver, laboratorio científico 1 a ver, esto, claro, esto se hace tres días por lo tanto está todo el mundo vivo para con el stick izquierdo, mueva tu personaje con la balanca izquierda o los botones de dirección puedes interactuar con cajas, gabinetes, computadoras, etc. con el botón A para disparar o golpear usa el botón R usa el mapa para navegar las marcas rojas son tus objetivos puedes ampliar el mapa usando el botón R puedes optimizar o curar a tu personaje presionando el botón de estadísticas el botón B o buscando potenciales en cajas y casilleros, vale usa los ordenadores para abrir puertas bloqueadas se te dan en el mapa, presta atención a lo que dice tu personaje, a veces es de gran ayuda anda, es como, vale, vale puedes también ocultar lo que dicen los personajes y pulsas el botón más si aguanta información de golpe, ¿no? puedes regenerar la salud de los personajes en vez de usar botiquins e incrementas la habilidad regeneradora en el botón de estadísticas tienes dos intentos para abrir en cada nivel el juego se guarda al principio de cada nivel madre del amor hermoso no sé yo si me acordaré de algo de lo que acabamos de ver si este, porque le pasa a este vale, parece como que es por aquí, ¿no? o sea, hay que ir a los puntos rojos eh, ¿con qué botón se... ¿toma? vale, con el R con el R te meto un puño vale hola, Marta James me dijo que me llamaste ¿ha ocurrido algo? hostia, ¿qué ha pasado? creo que lo he quitado lo he saltado ¿he saltado? ¿qué hago con la madre? vale, necesito un trago eh, bueno, yo estoy probando aquí botones con el L era para... vale vale, vale, vale vale a ver, un momento vale, hay que recorrerse todo el puto mapa eh, no tengo botón para correr ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿dices? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿por qué vienen a por mí? ¿están reventando? ¿te reviento? ¿ha pasado? ¿pero qué ha pasado? es que no me he enterado de nada sigo teniendo que ir a los mismos sitios, ¿no? sigo teniendo que ir a los mismos sitios ah, como he pasado la conversación de antes tampoco tenías tú que yo me he enterado de nada Dios mío, ¿por qué demonios nos atacan? tenemos que llamar a seguridad pero bueno, pero bueno, pero por favor ¿qué te voy a meter? ¿qué te voy a meter? ¿quién más pega aquí? este, este, vale son los rojos los que pegan ahora, vale he caído rojos, ¿eh? que te meto vale, vale, vale me están bajando la vida lo cual chicos, ¿qué está pasando? lo cual no me hace mucha gracia ¡pongo uno, puto! es que no me queda casi vida y esto de tener que ir pegando los puñetazos ah, sí, me dan créditos pero pero, bueno a ver, se supone que me puedo curar, ¿no? con el B creo que ponía ahí abajo hay uno de los puntos rojos necesito conseguir un arma o algo para protegerme vale ¿será aquí o qué? por puta ¿cómo era, tío? caja caja vale, una FK-12 a ver hostia no sé qué he hecho puedes ver las estadísticas de arma y comprar armas con créditos del juego usando el botón y si tienes más de dos pistolas puedes desplazarse por ellas presionando botones como los gatillos vale también cualquier arma puede romperse vale, con el botón y, ¿no? bueno, un momento un momento, un momento volver al juego ¡eh! no sé qué he hecho volver al juego volver al juego Carlos vale, un momento, ¿eh? es que creo que por aquí puedo abrir más cosas para que de experiencia son más créditos y no sé si aquí también quince primeros auxilios vale, entonces si lo doy al I vale opción no disponible altaína no disponible peso dragón destructora para todas estas no están disponibles joder, pues sí que hay oye, por favor que son muchas, ¿no? o no madre de Dios no hay pistolas vale, la FK-12 es la que llevamos entonces si lo doy a esto alguna compra crédito disparo esto que es mejorarla o qué ya lo tienes claro, pues por eso esta hora lo está disponible en este nivel vale, pues no puedo hacer nada básicamente vale, entonces disparar ahora hostia, pero ¿por qué dispara tan rancio? dispara como muy rancio ¿eh? vale, vale, vale entonces hay que venir por aquí ahora vale, puedo hacerlo dice hostia, ya va a coger la pistola como si fuese un poco subnormal vale, es por aquí abajo cuidado, estoy escuchando hostias vale venid, venid miren más hostia, no voy a disparar para abajo vale, no sé disparar para abajo eh, espera estoy vale vale, vale no parece que tenga balas este malo vale entonces había que venir aquí eh, no sé muy bien para qué pero había que venir aquí es el punto que estaba marcado con rojo no sé para qué ah, no es para arriba es para arriba para aquí no terminal número de puerta ha sido desbloqueada vale, vale entonces ahora hay que ir para allá hey, aquí hay algo aquí hay algo aquí de primeros auxilios dice que ya se siente bien a ver yo solo escucho como se revienta la gente vale, vale con el stick derecho es con lo que se apunta eh vale, vale pues ahí se están reventando que da gusto a venir venid todos a por mí venid venid que os reviento venid ¿hay más o qué? ven, ven ven amigo ven ven que te reviento de nada puerta 120 acceso denegado vale, vale ahora que ir por aquí imagino y pero ahora es sencillito el juego no más como parece que son balas infinitas mira venía con mascarilla y ahora todos están locos vale entonces aquí hay otra terminal esto no me deja cogerlo vale vale no sé si hemos desbloqueado ahora sí la puerta que necesitábamos desbloquear aquí no que sí pero tampoco estoy 100% seguro y o no sí uff casi nos alcanza hostia madre de dios vale, vale hostia hostia puta me ha dado me ha dado me ha dado vale, vale vamos a pasar al nivel y vale, laboratorio de test 04 y siempre me equivoco de botón tío y si que nos indica es como que no se sabe muy bien que está pasando aquí ¿quién es el? ¿ese es mala? vale hemos salvado aquí al pero pincho este después este y bueno, pues hay que ir yendo hacia donde te gracias a dios austin ¿sabes qué está pasando aquí? no lo voy a a ver con el aves para saltar oh, ni idea Sam esta gente comenzó de repente a atacar a todo el mundo y yo los conozco es una locura he activado la alarma lo sé no tiene ningún sentido pero ¿qué hacemos ahora? es demasiado peligroso necesitamos evacuar a la gente en el laboratorio busca la tarjeta de seguridad en mi oficina y pasa a través de la plataforma de entrenamiento puede que por allí sea más seguro yo iré con ten cuidado ok vamos y parece que no hay que hacer nada más vale terminar bueno, terminar yo lo doy vale entonces ahora hay que ir arriba del todo vale eso es que estoy viendo quizá no que se va a hacer un poco repetitivo el juego ¿no? no es que ahora vale no sé ni lo que estoy haciendo no ofrece como un grandísimo reto parece ser por ahora y esto bueno los mismos escenarios todo el rato con los mismos personajes clónicos todo el rato bueno pues sí que irás consiguiendo nuevas armas y tal pero de hecho por armas no va a ser porque había un huevo de armas disponibles la verdad vamos a este punto a rojo unos cuantos vale vale hostia viene uno con un arma adiós eso ya es otra cosa eso ya es otra cosa vale vamos para arriba que es para donde hay que ir es que ahora tienen armas sí la verdad es que ah este no es malo la plataforma de entrenamiento espero que ese día se acabe pronto es allá hay algo de abajo a la derecha en algún momento lo mismo podríamos ir vale me echan falta también un botón para correr no vendría mal no vendría mal un botón para correr para bueno para ir más rápido obviamente estos son malos ahí vale vale entonces ahora hay que subir nos vamos para la derecha ya no es solo que ahora tengan pistolas sino que resisten más los que llevan pistolas tío vale vamos por aquí tengo de dinero hostia me están partiendo el culo esto ya hace un pupita hostia puta pues no flipas pues no flipas me he metido la boca del lobo me he metido la boca del lobo huimos 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 uff uff bandeja bastante reventada vale esto está abierto y aquí no sé hostias hay vale recuperamos vida lo cual está bastante bien y ahora ya joder vale y ahora ya sí que podemos ir por aquí podríamos subir por ahí podríamos explorar todo el nivel seguro que bueno mira vamos a ver lo de las armas no disponibles que siguen sin estar disponibles esto supone que lo tenemos abierto ahora perfecto y ahora podemos ir hacia el siguiente nivel entiendo eso es y nada área de entrenamiento y hemos de seguir avanzando vale yo voy a dejar por aquí este vídeo de primeras impresiones yo que sé bueno al final el juego no es caro esa es la mayor virtud el mayor pro que podemos sacar de este vídeo de primeras impresiones es que el juego no es caro y os puede ofrecer un entretenimiento rápido y directo ahora como contrast hay bastantes también así que es verdad que nos falta por explorar un poquito más nos falta por darle a algunos algún rato más pero bueno se atisba se atisba reiteración se atisba repetitividad de escenarios de personajes de mecánicas no sé no sé si seguimos explorando y si seguimos ahondando por el precio que tiene si puede llegar a merecer la pena o no pero bueno nosotros por nuestra parte lo dejamos por aquí chavales nada hasta el siguiente vídeo